El final del mes de agosto significa el fin de las vacaciones para muchos de los castellanomanchegos. La región está a la cabeza en el conjunto del país, en el número de trabajadores que regresan con normalidad de su periodo de descanso. Con un 38% le siguen por detrás Madrid, Canarias y Aragón. Y es que para los habitantes de Castilla-La Mancha, la de volver es una tarea bastante común. ¿Estás en la vuelta al trabajo, a la rutina? Uy, pesada. Hasta que no te reanimas, como digo yo, pesada. ¿Le ha costado? No, no ha costado. Tampoco te da tiempo a asimilar el cambio, con lo cual... Me fui a lo primero de julio y ya no nos acordamos de ella. ¿Y cuando volvió, qué tal la vuelta a la rutina? ¿Te costó? No, qué bueno. Esto ya está superado y no cuesta tanto. El 55% de los trabajadores con estudios de bachillerato regresan de las vacaciones sin dificultades. Una circunstancia parecida a la de los empleados sin estudios que aseguran volver a la rutina con normalidad. Para conseguirlo, aconsejan imponerse un fuerte ritmo de trabajo al regreso, ser consciente de ello o tomárselo con calma y positividad. ¿Utiliza algún método para ir poco a poco acostumbrándose otra vez a la rutina? No, no. Porque yo el trabajo que tengo es estresante del todo y entonces cuanto antes lo asumes, mucho mejor. Nada, tomártelo con filosofía y ya está, y tira para adelante. Los autores del estudio recomiendan marcarse retos fáciles la primera semana para conseguir más fácilmente el ritmo anterior al periodo estival.